Hola, ¿qué tal amigos? Nos encanta que a esta hora de la tarde ustedes sintonicen Telecentro Canal 13. Soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. Y es que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y autoridades del sector social realizaron el primer Picasso para la construcción de un centro de desarrollo integral que facilitará la intervención de 300 de familias que viven en condiciones de vulnerabilidad en el barrio Capotillo. La infraestructura que contempla tres niveles albergará el centro Caminando con Jesús, que a la fecha brinda apadrinamiento económico, atención médica, psicológica y espiritual a 485 niños y niñas de 0 a 18 años y sus familias, así como a 75 madres solteras. Enhorabuena y mientras tanto ustedes continúen ahí apoyando la programación de Telecentro Canal 13, que nosotros regresamos en una hora con más información.